El líder paramilitar Salvatore Mancuso participó en una audiencia pública donde se analizó el futuro de la ley de justicia y paz. Mancuso, quien se encuentra en libertad, criticó esa norma y dijo que aunque en Colombia no existe la cadena perpetua, pareciera que sí se aplica la investigación perpetua. Reapareció en el Congreso el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, esta vez en forma virtual en el marco de la discusión del futuro de la ley de justicia y paz que le permitió desmovilizarse en 2005. El excombatiente líder de las Autodefensas Unidas de Colombia criticó esta normativa. ¿Cómo es posible que se impongan medidas de aseguramiento cuando ya pagamos el máximo de la pena? ¿Cómo es posible que se hagan imputaciones cuando renunciamos al derecho de la autoincriminación y cuando llegamos a las presiones libres renunciamos a ese derecho y decimos somos responsables de este, este y miles de hechos más? Mancuso aseguró que se debe tener un cierre definitivo de los procesos para bien de los desmovilizados y de las víctimas, de lo contrario, se enviaría un pésimo mensaje a los posibles nuevos desmovilizados. Igual mensaje le estamos mandando a los reservados, desmovilicen, se entreguen las armas, sometanse a un proceso donde cuando lleguen los cinco, los ocho años, nosotros no vamos a cumplir, vamos a extender ese tiempo porque la incapacidad del Estado o sus operadores se la vamos a subrogar a ustedes. Finalmente el exjefe paramilitar dijo que en Colombia no hay cadena perpetua, por lo que no se debe investigar a perpetuidad. La vigilancia y la investigación perpetua obstaculizan esta reintegración, impidiendo que los desmovilizados nos convirtamos en ciudadanos plenos y productivos, siempre estigmatizados, siempre tratados como delincuentes, de manera permanente. Mancuso le aseguró al Congreso que pueden contar con él para cualquier iniciativa que se tramite en el Legislativo.